¿Qué es la justicia? El llamado se le hace al Tribunal Supremo de Justicia. Señores, ustedes tienen que administrar justicia. No es simplemente con un tecnicismo, porque el tecnicismo se puede quedar en el derecho. Pero ¿y la justicia? ¡Carajo! ¿Dónde queda? ¿Dónde queda? ¡En la papelera! ¡Ahí es donde queda! Es que se les olvidó mucho de ustedes, otro día a tiempo, cuando estaban en la universidad, se decían disque revolucionario. Ustedes salían y protestaban. Ahora el que protesta, el que pide justicia, lo que le dan es un podrio de sentencia. Ustedes salían y protestaban.